¡Ahí va que te lo hago! ¡Ahí va! Ya te van haciendo falta las pastillitas a tu leves Ya te van haciendo falta te las tomas escondidas Y aún así no se levantan, y aún así no se levantan las pastillas a tu leves ¡Señora! ¡Venga! ¡Hombo de Dios! ¡Hombo de Dios! ¡Que la tiene así de pequeña! ¡Hombo de Dios! ¡Aplausos! La fuerza que tienes ten Si supieras de Majetona Y la fuerza que tienes ten Correr y arde estampida Porque soy como un cohete Porque soy como un cohete Si supieras de Majetona ¡Ay, qué revolcón! ¡Más gallina vaca! ¡Más bien como un petardo! ¡Ahora nos aplaude, eh! ¡Sí, porque lo digas tú! ¡Hombre, no! Si tú no tienes remedio Yo no sé por qué presumes Si tú no tienes remedio Pues me han dicho que cogeas De la patica del medio De la patica del medio Yo no sé por qué presumes ¿O no? ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Venga, señoras! ¡Apuesta a todas! No estará tan arrugada Esa cosa que tú dices Y no estará tan arrugada Que tú la vienes buscando De noche y de madrugada De noche y de madrugada Y esa cosa que tú dices ¡Como esa! ¡Ni pa' el cocino la tienes! ¡Ni pa' echar al cocino! ¡Pa' nada! ¡A un parrón de unos sesenta No digas tantas mentiras Y marcha con tu parienta Y marcha con tu parienta Ya veo que sueño es mucho De ilusiones se vive ¿O no? ¡Se vas a enterar! ¡Pa' este estoy yo! ¡Ya! ¡Casi, casi! ¡Que no las tienes bien puestas! ¡No diría que sí! ¡No seas tan presumida! ¡Que no las tienes bien puestas! ¡Que las tienes más enanas ¡Que las brevas de mi huerta! ¡Que las brevas de mi huerta! ¡No seas tan presumida! ¡Toma eso! ¡Pues bien que miras, eh! ¡Bien que miras! ¡Ya te has picado! ¿A dónde vienes ya? ¡Con esos años que vienes! ¿A dónde vienes ya? ¡Si tienes el pistol roto! ¡Y no se puede arreglar! ¡Y no se puede arreglar! ¡Con esos años que vienes! ¡Venga, señoras! ¡Vamos a darle con fuerza! ¡¿O no?! ¡Hay el de rayas cuando vas el ya verás tú! Torero se va enterando esta... Debajo del encinal ¡No te acuerdas picarona! ¡Sería otra! Debajo del encinal Me decías callandico Apreta y no me hagas mal Apreta y no me hagas mal No me acuerdas, picarona Anda, por favor, ven aquí Que eso no hay quien se lo crea ¡Viejales! Que con esta ya nos vamos Aquí va la despedida Que con esta ya nos vamos Que parece que reñimos Pero siempre nos juntamos Pero siempre nos juntamos Aquí va la despedida ¡Hasta, por ahí! ¿Han visto cómo me ha levantado? Pues va a ser lo único que va a hacer esta noche ¡Levantad esto!